Arnavalespa Arnavalespa Aterina, aterna, aterna Y sancholitas Aterna, aterna Aterna, aterna Papá te casto en chile chico laua O se me llega, o se me llega Papá te casto en chile chico laua ¡Oh, Dios mío! ¡Sé, me llega, me llega! ¡Puisto, está tan alegrado, y yo! ¡Cuánta amarga, ¡cuánta amarga, y su! ¡Puisto, está tan alegrado, y su! ¡Cuánta amarga, ¡cuánta amarga, y su! ¡Eso se dan todas las plurias, sí! ¡Eso y un fallañito! ¡Sumás ganado! y 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